buenas cómo andan cómo están hoy bueno hoy les traje una receta de la cocina árabe es un dip no es un plato principal ni mucho menos es un dip que lo pueden utilizar para antes de una cena antes de una comida para ir picoteando si también puede estar en una picada como no bueno vamos a hacer un hummus si una preparación a base de garbanzos y hay dos formas de que lo realicen de manera sencilla una compra en la lata de garbanzos listas hechas ya ha cocido y va a ser mucho más fácil que lo que vamos a hacer hoy yo lo que hice es dejar el que los garbanzos secos los puse en una olla con agua toda una noche que deja dejarlos que se hidraten bien como todo como todas las legumbres necesitan hidratarse y una vez que están bien hidratadas las puse a hervir cuánto tiempo y hasta que estén tiernas uno tiene que ir pinchando y fijarse más o menos cuánto están relativamente lo que uno tiene que hacer es agua con mucha con sal ponerlos a hervir y dejar hasta que tiernice una vez que están tiernos si yo acá ya los tengo precozemos cocidos lo que sucede lo siguiente acá lo tenemos de manera seca si como arrancamos acá lo tenemos después de la cocción y lo que yo simplemente hice fue retirarle la piel de esta manera porque la parte de la piel es indigesta entonces nos va a arruinar la preparación que otros ingredientes tiene esta receta bueno son pocos tenemos limón con el cual vamos a agregarle jugo si tenemos ajo un diente de ajo que lo lo que voy a hacer es simplemente retirarle la piel así como está pueden picarlo un poco nomás para que ayude la procesadora así como está lo que vamos a hacer es agregar a la procesadora todos los garbanzos el ajo el jugo de limón y tengo en el caso de la receta original lleva lo que llaman tajine sí que es una pasta de sésamo como lo pueden reemplazar yo hoy no conseguí tajine entonces lo que traje es pasta de maní muy similar la textura muy similar el sabor y va a ir perfecto para esta preparación entonces vamos con esto le vamos a agregar aceite de oliva y seguramente la preparación se va a ir espesando y como no queremos que se espese no es un puré sino un poco un puré más liviano le vamos a agregar al final un poco de agua fría que va a alivianar la preparación sal pimienta y ya tenemos listo nuestro hummus que obviamente lo vamos a acompañar con unas tostaditas como para poder comerlo bueno con que vamos a acompañar este hummus espectacular que ya tenemos listo con unas tostaditas si sencillo corte un pancito que tenía hecho casero bien finito y lo vamos a poner en una placa un poco de aceite de oliva ahí vamos a dejar que se doren en el horno y va a ser nuestro acompañamiento para nuestro hummus bueno el hummus ya lo tenemos listo tenemos listas las tostadas tenemos todo como para empezar a comerlo así que vamos directo a ven como queda un puré bien liso bien cremoso estamos le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva por encima así se suele servir y un poco de páprica o de pimentón ahumado ya tenemos listas nuestra preparación del día de hoy señores y señoras gracias por acompañarme nos vemos la próxima y y y y y y y